Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves en Buenos Días Nicaragua Y ahora vamos a hablar de algo en el cual yo sé que a usted le va a interesar Porque va a conocer un lugar donde puede encontrar todos los productos naturales En el cual le van a permitir a usted tener una mejor calidad de vida Y sobre todo una alimentación balanceada También desde ya le digo que llamen para que se puedan llevar por acá Tenemos premios de parte de nuestros amigos de Vital Hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada Lizeth Rocha Que es responsable de producción de Vital Que nos trae parte también de sus productos Ahí también en pantalla Para que usted sepa llamar Este es Granola ¿Los dos son Granola o estoy ciego? Uno es Granola y el otro es Poliproteínas Ok, Poliproteínas y Granola Usted llama y son naturales 100% Usted llama y usted puede ser el ganador de estos productos Para que lo disfrute y tenga una alimentación más balanceada Mi estimada Lizeth Buenos días, bienvenida Vamos a hablar acerca de los cereales naturales Y yo te hacía algunas preguntas antes de iniciar Pero buenos días, bienvenida Buenos días, muchas gracias por la invitación Este, sí Para empezar vamos a hablar que son los cereales Los cereales es una familia grande de la familia Graminia Son los granos que se cultivan de su semilla Ok Muy conocidos, tenemos lo que es la avena, el arroz, el maíz, el trigo Cebada La cebada Pero estamos hablando de la semilla Sí También tenemos lo que son los granos Como la linaza, la chía, el ajonjolí También tenés lo que es este, sí, la linaza Dentro de lo que no, ¿se puede considerar la pasa? ¿O no? Sí, por lo que te aporta fibra y la idea es esa Que los cereales te aportan un sinnúmero de vitaminas Esas vitaminas, esas vitaminas te ayudan con la energía que nuestro cuerpo necesita Para realizar las actividades del día a día Ok Oye, Melissa, yo te preguntaba algo que muchas veces nos quedamos con la duda Y no es que nos quedemos con la duda Sino que cuando hablamos de cereales Nos imaginamos, y ya mencionaste algunos De que por ende deberían de ser todos bajo esa misma línea de tratamiento O procesamiento o elaboración Porque son cereales ¿Cuál es la diferencia entre un cereal natural y un cereal industrial? Pues todo es industrial también Pero un cereal, no sé cómo explicarlo Un cereal comercial Pues que te dilata más Sabemos Llamen, 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 llamen Yo cuando estoy aquí de hoy que aviso Había sonado Llamen, llamen, llamen Para que se me lleven estos cereales Entre un cereal comercial y un cereal natural Que el cereal natural también La vez pasada vos nos explicabas la última vez Tiene que tener una etiqueta La duración es menos Y un cereal comercial lo podemos ver Que te dilata Te dice que te dilata hasta más de dos años si es posible O año y medio ¿Cuál es la diferencia? El preservante que le ponen Nosotros trabajamos 100% natural Porque esa es una de nuestras misión Mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses Dándole productos de alta calidad Entonces mira, la diferencia está en que Los otros tipos de cereales Les ponen adictivos químicos Le ponen adictivos químicos Llevan azúcares Llevan preservantes Entonces te dura mucho más tiempo Hasta más de un año Dos años Ok Entonces te podemos decir De que en tu etiquetado Tiene que ir Y usted si va a seleccionar Porque quiere tener una mejor alimentación De manera más balanceada Vaya a ser vital Pero si quiere tener una alimentación más balanceada Y va a seleccionar un producto De una tienda de conveniencia Fíjese en el etiquetado Que diga que no lleva azúcar O sea, por eso es una de las diferencias Sí Desde ahí lo tomamos Es un producto 100% natural 100% natural No lleva azúcar Sí Y nosotros Como nuestra misión Es garantizar La inocuidad del producto Empezamos pues Cada vez que clasificamos Cada uno de nuestros granos Para los cereales que tenemos ahí Es Primero Seleccionar El grano Revisarlo Ok Lleva un proceso de calentado De tostado Porque algunas semillas se calientan Otras se ponen a tostar Ok Ya una vez que pasaron por ese proceso Vamos al proceso de la molienda Que pasan por el molino Para obtener Nuestro producto final Que es un polvo fino Porque tenemos en dos presentaciones Molido y entero Ok Ya El entero te aporta lo que es la fibra Y fibra y proteína Porque va completo Porque va completo y ve entero Ok El otro te aporta Igual tiene las mismas propiedades Pero es distinto Su forma de consumir Puedes hacer fresco Puedes hacer batido Con el otro igual puedes hacer batido Pero es distinto Si el otro lo puedes ocupar de manera Así gruesa De manera Natural En el cual se lo puedes echar Por ejemplo la granola A un A un yogur A una fruta A un panquee A un panquee El otro no Puedes hacerte una bebida Una bebida Perfectamente Oye Ahora lo interesante Como decía Esto es un proceso de selección Hay una diferencia En uno lo que es tostado Otro es calentado El conocer bien esta elaboración Por ejemplo A nosotros nos encanta La semilla de marañón Por dar un ejemplo Si Que también lleva un proceso Similar a lo que es la granola Si Revisarlo Tostarlo Y el llevar Todo este proceso Adecuado Para poder Pero hay veces Tenemos el mal concepto De creer que Porque es una semilla Tiene más tiempo De duración Por favor En todo lo que tiene que ver No en elaboración Así ya En polvo Sino de manera Dureza Eh ¿Cuánto puede dilatarte Un cereal Natural 100% O una semilla Natural 100% Que nosotros podemos consumir Y vos sabes que las personas Ahora han tratado de tener Por ejemplo La grasa buena Con maíz El maní Perdón Entonces buscar la manera Como naturalmente Adquirir esto Te pregunto ¿Cuánto puede esto Aguantar? Y ¿Se mete a refrigeración O se deja el tiempo Al aire? Si Eh Bueno En semilla Si no ha pasado Por un proceso De tostado Y a la semana O se te mojo Sea O Agarra Engorgojos Entonces Hay que tener cuidado Hasta en el almacenamiento ¿Y lo más adecuado En ese tipo De Alimentos Semillas ¿Tienes que guardar? Si Lo puedes mantener Como en un potecito Bien tapado Que no le ha entre aire Que no es ¿No refrigerado O refrigerado? Pues Lo puedes Tener refrigerado Pero no No afecta Ok Igual Sería bueno Que les de una tostada Que no se queden así Con el Con el producto Por ejemplo Que vos vengas Mira una ¿Has visto la almendra? Que vos puedes quebrarla Y sacar la almendra No te quedes solo así Con la semilla Dale una tostadita Para que te aguante Sí Para que te aguante más tiempo Es más rico Si usted nunca ha comido almendra Tostada Es sabrosa Oye Melisette Bueno aquí ya conociendo muy bien Lo que ustedes ofrecen Y como vital Tienen una excelente rama De productos 100% naturales Desde la elaboración Ya nos ha explicado Todo este procedimiento Además de estos dos Que tenemos acá Que más ofrecen por favor Donde están ubicados Números telefónicos Y como se pueden contactar Para pedidos y solicitudes No solo de manera individual A que hay supermercados Tiendas de conveniencia Empresas que quieran tener esto Pues pueden llamar perfectamente A todos esos cafetines Porque ellos tienen Una oferta especial Lissette Sí Nos puedes encontrar De donde fue el Munich Ok Dos y media arriba Nos puedes encontrar En Instagram Como vital Productos naturales También nos puedes encontrar En Facebook También tenemos Otras sucursales En Ciudad Jardín Contigo el TikTok Se mantiene así Ahí Ahí está vital Ahí nos puedes contactar Y igual Si quieren ser Este Uno de nuestros Distribuidores también Distribuidores mayoristas Nos pueden contactar Y igual Podemos ver ahí Cuestiones de precios Cuáles Cuáles son los requisitos Pues para Para poder ser Uno de nuestros Eh Distribuidores Distribuidores No te preocupes Así es 32 años en el mercado Tiene vital Oigan Ustedes tienen la oportunidad De poder adquirir un producto 100% nicaragüense Con calidad mundial Y sobre todo 100% natural Que le va a permitir Mejorar su alimentación Y de manera más sana Y natural Gracias Lissette Muy amable Gracias Siempre un gusto Nos vamos a una pausa Llamen para que se me lleven A los que tenemos aquí El polinutriente Polinutriente Poliproteín Poliproteínas Poliproteínas O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nicaragua Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni